... precisamente pugnando, defendiendo esta situación de la paridad de género y quiere precisamente abundar sobre el tema. Lorena, buenos días. ¿Qué tal, Chuy? Buenos días. Pues efectivamente comentando sobre el tema del caso de Jonuta, las declaraciones de quien es el síndico de Hacienda Directo y que está señalando que hay un acuerdo con la dirigencia del PRD para que sea sustituida su esposa y que la entre en funciones. El tema de la paridad de género es un tema inexplorado en su totalidad, pero desde el punto de vista legal, como bien decía la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, tendría que haber una queja de parte de la suplente si es que esta no entrara en funciones, porque naturalmente si la señora Analilia Subieta no asumiera el cargo, pues naturalmente quien tendría que hacerlo sería la suplente. Si no fuera ella, entonces en orden de prelación quien le sigue en la lista de mujeres regidoras, pero de ninguna manera podría entrar ningún hombre, como es el caso de quien es el síndico de Hacienda. ¿Y si supuestamente, Lorena, y si ninguna de ellas quisiera asumir la presidencia? Bueno, si ninguna de ellas quisiera asumir la presidencia, entonces el Congreso sería el que entraría en funciones y determinaría cuál sería el supuesto legal en el que se colocaría. Pero por otro lado, se tendría que convocarse, tendría que intervenir el Congreso del Estado o bien convocarse a nuevas elecciones. El tema de la paridad de género es algo que está establecido en la Constitución. Es un tema muy sensible porque es una cuestión de derechos humanos y entonces podría entrar ciudadanos afectadas del municipio de Jonuta a presentar una inconformidad. Pero tendría que ser el Congreso del Estado quien tendría que resolver esto porque como bien decía el secretario técnico del Instituto de Participación Ciudadana, Roberto Félix, es una cuestión de derechos humanos y no se puede hacer un fraude a la ley como en el caso de Tabasco y de otros estados del país hemos venido observando. Ya hubo serios cuestionamientos de por sí cuando se da la sustitución de candidatos hombres para que sus esposas entraran porque entonces se estaba hablando de que no se garantizaba la paridad plena y se estaba haciendo un fraude a la ley. Si a eso le sumamos que la esposa de Tito Filigrana decide retirarse para cederle el paso a su esposo, bueno pues se está confirmando los supuestos que nosotros argumentamos en las impugnaciones que muchas mujeres tabasqueñas afectadas presentamos ante el Tribunal Federal Electoral. De por sí fue cuestionable la actitud de los órganos electorales en el Estado de Tabasco que entregaron la Hacienda Municipal a una familia, a Analilia Azubieta que es la titular como candidata o como presidenta municipal electo y a su esposo el síndico de Hacienda Tito Filigrana. Entonces esto no puede ser, no se revisó la ley orgánica municipal, no se puede entregar la Hacienda Municipal a una sola familia, se está violentando y esa es una omisión del órgano electoral que no revisó cuando los partidos políticos presentaron el registro de las planillas que había esa irregularidad ahí. Si bien no se había configurado el delito, sí es cierto que la ley orgánica municipal establece que no se puede entregar la Hacienda Municipal a una sola familia como es el caso que se presenta y ahí el Congreso tiene que intervenir. Es otro asunto que se tiene que revisar. Hay otros municipios del Estado como es Emiliano Zapata donde hubo sustitución de un hombre por una mujer, en el caso de Zapata, de Jalapa y en el caso del municipio de Centla, donde las esposas de los candidatos, en el caso de Centla específicamente la esposa de Óscar Castillo Moa, sustituye a su esposo para garantizar la paridad de género. Sin embargo, en el caso de Jonuta, el PRI no registra a Óscar Castillo Moa como síndico de Hacienda, como sí se pretendió hacer o como sí se hizo, en el caso del municipio de Jonuta o como se hizo en el caso del municipio de Paraíso. Estas son las cosas, Chuy, que no pueden seguir ocurriendo. No podemos traer un doble discurso, no podemos simular que cumplimos el tema de la paridad de género, pero también las mujeres tenemos que tener la decisión de pelear esos espacios y de no ceder el espacio. Que en el caso de Jonuta, los ciudadanos determinaron votar por la señora Analilia Subieta y decidieron que ella fuera la presidenta municipal, no así en otros municipios. Entonces no puede por qué renunciar o no tiene por qué renunciar a ese espacio. Ahora bien, si el órgano electoral, perdón, si el tribunal electoral estableció ya un criterio en el Congreso del Estado, donde hay impugnaciones que aún no se han resuelto para garantizar en la realidad, en la conformación del Congreso del Estado, la paridad de género, cosa que en lo personal tengo una opinión distinta a ese criterio que se aplicó, porque la paridad de género tiene que garantizar la igualdad de oportunidades en la competencia electoral. Pero si los ciudadanos no votan porque las mujeres tengamos esos cargos de decisión, no tiene por qué una autoridad electoral imponer que haya 50% de mujeres pasando por una decisión de los ciudadanos que no nos dio el voto si es que ese hubiera sido el caso. Y como bien decían hace un momento ahí ustedes, es un tema que no se ha legislado y que no tiene las reglas claras y que se ha venido dando en función de interpretaciones. Ahí se tiene que hacer un estudio de fondo, se tiene que revisar el tema para ver cuáles son los criterios que se van a aplicar. Entonces, si para el Congreso del Estado se está aplicando un criterio donde pretenden que haya 50% de legisladoras mujeres y se saltaron por prelación algunos hombres, porque en las presidencias municipales donde sí se ganaron a través del voto no se va a hacer valer la paridad de género, garantizando que quien ganó la elección asuma, si no lo asume en el caso de Jonuta, tendría que ser forzosamente una mujer porque ese es el espacio que quedó claramente establecido. Gracias por tu comentario Lorena, saludos. Gracias a ti Chuy, buenos días. Buen día, buen día. Bueno, pues es lo que al respeto.